Yeah, este es el hombre R, Mr. Radical, MC pirata, el que produce toda esta mierda, España, Chile, The Kim, MCs, yeah, ponele baila, ponele baila, man Yo, así es mi perro como comienza la historia, te copé, te vacilé, chupé de drogas, te hace neos vacilando en poblaciones Como de alguna guarra penetrando en reggaeton, es que, no te gusta que yo hable así de las mujeres Y puedo así lo mismo con un par de papeles, no salga el santo, sabe lo que hace, no saque esa fama de que usted tiene clase No, yo, esa wea no la permito, pero en todo caso vos sos hijo de papito, pelito rubio y pantalón marquiao Si supiera tu mamita todo lo que te he fumado Vos callao hermano, esto es rap de población, antilongipao, dime, cualquier problema llámame palao Esta wea se arregla ahora ya el pasado pisado, muy bien, muy bien te dije que estaba ya equivocado Pero vos no me expectaste, no estabais ni al lado, dime, que te paso mijo que no escuchaste A los te quieren si ahí te hueonaste Pero tranquilo esta bola es insafial, no se me ponga pao, no se tenga amarillado Un hueón jugoso también está inmeao, ya partiste cagando, que me va a ir para otro lao Miren el curiao, la caga que se ha mandao, date la grita a mi abuela y en la pieza todo callao No les entra ni una gufa con el pulo apretao, cagao de la risa con los ojos achinao Cabros que desde viola no se han embarao, esperemos que se duerma, tengo un vinito guardao En la segunda parte de esta historia, por ser de población, no me llames escoria Son situaciones típicas del carrete, donde no faltan las hierbas ni el copete Un par de minas pa' pasar un buen rato, sacando fotos, guardando su retrato Se dan la mano en la pura buena onda, tengo dos lookitas, hagamos pa' otra ronda Pero tranquilo tabola es sin saquear, no se me ponga pao, no se tenga amarillado Donde vacilar, tomar, también fumar Pero tranquilo tabola es sin saquear, no se me ponga pao, no se tenga amarillado Donde vacilar, tomar, también fumar Somos guapos Gracias por ver el video